Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo de última hora de Dragon Ball Z Kakarot Pues bueno, pues un vídeo en el cual me veo obligado a daros un poquito de información Acerca de la industria de los videojuegos y acerca de lo que va a suceder con el Dragon Ball Z Kakarot Antes de nada deciros que bienvenidos y que muchísimas gracias por la conciencia que habéis tenido Con el vídeo de bueno, de... del coronavirus y demás Porque lo habéis aceptado bastante bien, habéis hecho caso y ha sido realmente algo increíble Estamos aquí con Vegeta, completando el modo historia del Dragon Ball Z Kakarot Y bueno, como no podemos salir de casa, pues esta noche lo que vamos a hacer es... Vamos a estar en el canal de Twitch, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción, por favor, tenéis que ir para unir a todos los Saiyans Y lo que vamos a hacer esta noche es lo siguiente Vamos a hacer un directo de Dragon Ball Xenoverse 2, completando la historia del PC como estamos completando Y por supuesto, completando el Dragon Ball Z Kakarot, que también vamos completando Y que estamos jugando en PlayStation 4 Iremos jugando a uno y a otro juego esta noche Así que necesito que todo el mundo nos siga, que todo el mundo esté aquí Para hacer el evento más grande posible Será por la noche, así que... Podéis, gente, lo que ya digo, seguirme Mi Twitch es xmark Podéis seguirme, podéis pasaros un ratito Y, pues bueno, pues estar todos juntos Y esta noche pasarla hablando de varios temas Jugando al Kakarot y haciendo cositas que creo que pueden estar bastante, bastante bien Además así avanzo en el Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, chicos, este vídeo, el motivo de este vídeo Es muy claro Mucha gente me estáis preguntando que si por motivo del coronavirus Como han salido filtraciones de que si se van a cancelar, pues bueno, pues Las consolas de nueva generación Si se va a cancelar También el tema de De los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot Y demás Y vamos a sufrir un retraso en cuanto a DLCs de Dragon Ball Z Kakarot Pues bien, chicos, vengo a deciros esa noticia Los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot siguen en desarrollo No se han parado Esto quiere decir que Tienen una fecha prevista para los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot Y esa fecha se va a cumplir, ¿vale? Por temas de coronavirus, ya sabéis Y por temas varios La gente es normal que tienda a interpretar Y tienda a pensar que Que no nos van a ofrecer Contenido O no nos van a ofrecer el DLC Y lo van a ofrecer más tarde No, tanto el de Goku Ultra Instinto Como el de Dragon Ball Z Kakarot Esos DLCs siguen en desarrollo Hasta nueva orden Siguen en progreso Entonces No tenéis que temer Que vuestros DLCs Van a estar de momento Sanos y salvos Y la gente, pues bueno Va a poder descargarlos Y comprarlos Cuando lo anuncie Pues bueno, pues Nanko Bandai No se han cancelado ningún DLC No se ha pausado No se ha retrasado Todo sigue en marcha Lo único que, pues en algunos países Como por ejemplo en España Están extremando las precauciones y demás Y bueno Y hoy es un día raro, ¿no? Es un día triste Donde no ves a la gente en la calle Donde no te apetece apenas grabar Un vídeo Donde no te apetece Hacer nada, ¿no? Entonces es normal que a los youtubers A los creadores de contenido Por ejemplo, a mí me ha afectado Nos encontréis más bajo de forma La gente no entra en los directos Es completamente normal Yo solo vengo a decir Que los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot Y de Dragon Ball Xenoverse No se han cancelado Siguen activos Siguen arriba Y nosotros esta noche Vamos a estar jugando Y de verdad Os espero a todos Para vencer al coronavirus Y estar cerca De la gente que nos quiere Os espero a todos Os espero en el canal Os espero con Dragon Ball Z Kakarot Y creo que lo vamos a pasar Muy, pero que muy bien Chicos, este es el vídeo No se cancelará ningún DLC Todos siguen hacia adelante Espero que os haya gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada Nos vemos esta noche En el canal de Twitch Muchas gracias chicos Y hasta la próxima Chao, chao